Vamos a hablar de Bybit, que es el tercer exchange en mercados de contado de criptos, 4.300 millones, es el segundo exchange en mercado de derivados, 19.000 millones, un interés abierto de 10.000 millones, esto es una barbaridad, una barbaridad. Se inició, pues fijaos, ya hace ya 6 años, o sea que parece que no, pero ya es un viejo en el mundo de las criptos. Volumen diario y total de activos, pues es bastante alto, está por encima de 4.000 millones y los 10.000 millones de activos. Estas son sus reservas, son muy altas, en Bitcoin, en Tether, en Ethereum, o sea, son bastante, bastante potentes. Y bueno, pues aquí tenemos el exchange que puedes comprar, comprar criptos con un clic, trading P2P, depósitos en monedas fiat, depositar criptos, tienes diferentes, el spot trading, puedes convertir tus criptos rápidamente, un trading apalancado, trading de toques apalancado, dos veces, tres veces, esto es bastante interesante, nos permite aprovechar los movimientos de mercados, un bot de trading, que ya lo haremos con calma, trading OTC para grandes cantidades, esto es súper importante si queremos mover grandes cantidades a precios competitivos. Y luego tenemos una parte de spot, donde nos dicen los nuevos tokens, nuevos listados en Bybit, las innovaciones, acceso temprano a tokens, a tokens Launchpad, acceso temprano a los nuevos tokens, vota por las listas favoritas, y te vas a fijar en estos tres apartados, el token Splash, que es depositar para ganar fondos con diferentes premios, o sea, tokens que nos ofrecen premios, el trading en tokens que nos ofrece premios, que eso es muy interesante, es ganar tokens haciendo stacking de criptomonedas y cazar airdrops, ¿vale? Empezamos con el Launch Pool, ¿vale? Hace stacking y gana tokens gratis, esto es Merlin Chain, capa 2, esto es un ejemplo, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues aquí tienes el fondo de premios, 4.200 tokens, ¿vale? 2.100 añadiendo liquidez en Mer y 2.100 añadiendo, o sea, 2.100.000 en Mer y 2.100.000, una para stacking en Mer y otro stacking en USDT, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Este es el periodo, es una semana, y puedes, te registras, ¿vale? Entonces, lo que haces es que te vas aquí, dices la cantidad de stacking, la cantidad de Mer que quieres stackear, y aquí haces la cantidad de USDT que quieres stackear. Fijaos que aquí lo que tienes es, te da el APR, ¿vale? 365% con Mer y 73% con USDT, ¿vale? Entonces, para nosotros estos tres apartados son renta fija, quiere decir, tú vas ahí comprando toques, haciendo cosas, y vas añadiendo, ¿vale? Y te van dando pasta. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos 150 Tether, ¿vale? Los podemos meter aquí todos. Esto es un ejemplo. El Airdrop Hand. ¿Qué es el Airdrop Hand? Bueno, pues aquí tenemos diferentes eventos. Tenemos el MSTAR, ¿vale? SAFE y Airdrops DELINE, ¿vale? Entonces, ahora a ver qué nos dicen. Evidentemente, tienes una posibilidad de invitar a la gente, ¿vale? De compartir. Te da un código. Y ahora, por ejemplo, vamos a abrirnos al evento que queda menos, que es el MSTAR. ¿Qué nos dice que hay que hacer? Todos son tareas y en estas tareas recibimos cosas, pero ya estamos familiarizados. Entonces, en esta, ¿qué tienes que hacer? Fijaos. Tienes que iniciar la sesión. Bueno, vamos a registrar. Para registrarse hay que estar válida, hay que estar verificada. A ver, aquí puedes hacer trading con criptos, comprar y vender criptos sin ningún problema, hasta 20.000, sin estar verificado. Con lo cual, todos, casi todos los exchanges, vas a poder hacer cosas sin estar verificados. No muchas, pero la mayoría de las que tú necesitas. Ahora, sobre todo el trading. Para hacer este tipo de lanzamientos, airdrops y demás, pues te piden verificar. Vale, nos parece bien. Al final es un añadido que da a los clientes y son añadidos muy buenos. El 73% en UTT, en Airdrop, me parece fantástico. Aunque sea una semana. Dices, vale, que eso sea simplemente el 1% semanal. Pero está fantástico. O el 1,5. Pues fantástico. Entonces, tienes que seguir a Bybit en la cuenta oficial. Tienes que seguir a Merlin. Tienes que repostar una operación. Tienes que depositar al menos 100 Tether. Vale. Tienes que hacer trading al menos por 100 Tether en MSTAR. Vale. Y luego, pues, mirar si eres uno de los ganadores. Si tienes una oportunidad de ganar, 400 MSTAR. Perfecto. Pues ya tienes. Esto es un airdrop dentro de Bybit. Vamos a irnos a los otros. Aquí tienes lo que es cada cosa. Vamos a ir al siguiente. Por ejemplo, el último, el más reciente. Pues nos unimos. Vale. Nos unimos. Y estas son un poco las tareas. Seguir a Bybit. Seguir al token. Repostar. Repostear una publicación en Twitter. Completar una tarea, que es depositar al menos 100 Tether. Hacer trading de al menos 0.1 en Lai. Y echar un vistazo si te ha tocado 25. Pues nos parece muy barato. O sea, que por hacer un trading mínimo. Incluso puedes ganar pasta. Tienes la oportunidad de ganar 25 Tether. Esto nos parece fantástico. Sigue en Twitter. Sigue en Twitter. Reposteas una publicación. Completas el depósito. Haces un tuit. Y hasta tienes una posibilidad entre 16.000 de ganar 25 Tether. Cojonudo. ¿Y qué es el token Splash? Pues nos vamos aquí a token Splash. Vale. Que ya tenemos uno. Pero esto es token Splash. Vale. Entonces, aquí hay un montón de oportunidades. Depositas a trading. Y gana fondos en premios. Vale. Fijaos. Tenemos un montón. Vamos a irnos por esta de Mestar. Que ya hemos visto antes. En el launch. Hemos visto antes en el airdrop. Lo teníamos. Pero bueno. Aquí. ¿Veis? Ya estamos en la mayoría completados. Y estas que quedan poco. Entonces, este es PRL, PRCL. Nos vamos a unir. ¿Qué nos piden? Vale. Nos registramos. Perfecto. Entonces, un fondo de premios de 25.000 Tether. ¿Y cuáles son las tareas? Vale. Primera tarea. Depositar. Depositas 500 PRCL o 100 Tether. Vale. Perfecto. Y luego, lo siguiente es. Tienes que hacer trading. De 600 dólares en PCR de Sport. Y tienes hasta 1.000. Pues ya está. Entonces, aquí es facilito. Porque al final es. Oye. Deposito. 100. El mínimo es 100. 100 o 200. ¿Vale? Normalmente el mínimo es 100. Depositas 100. Haces trading en el token que te digan. Por valor de 600. O sea. Varias operaciones. Y ya una vez que llegues a eso. A ver. Puedes ganar pasta. Para decir. Para eso sabes hacer trading. Pues comprar. Vender. O sea. Hacer trading. Tú ya sabes cómo se hace. Es decir. Lo importante. Yo compro por 600. Vendo por 620. Gano 20 ahí. Perfecto. O pierdo 5. Haces la suma. Y al final has hecho trading por valor de 3.000. Entonces. El volumen de todos los participantes. Junto con tu volumen. Y el fondo de premios. Se reparten de todo. Lógicamente. El que más negocie. Pues más pasta. Pero algo te toca. Siempre te toca algo. De 25.000. Que te tocan 25.000. Uno por mil. Fantástico. Si tú has puesto 100. ¿Vale? El máximo que vas a ganar es 6.000. Entonces. Pues aquí. Por ejemplo. Te pide depositar. Puedes comprar. Puedes depositar desde la wallet. Puedes hacer lo que sea. Y luego hacer trading. ¿Vale? Te vas aquí al contado. Tienes tus tether. Y haces el trading que corresponde. En este caso. Por ejemplo. Pues puedes comprar. ¿Vale? Comprar buscando un rebote. Entonces. Estos son los tres apartados que queríamos ver. Porque nos parecen súper interesantes. O sea. Cazas a drop tareas. Obtienes tokens. Tokens que ya están dentro de Bybit. Y tokens que puedes vender. Launch. Haces stacking. Aquí. Que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Vale? Vamos a hacer stacking. El máximo. El máximo. Aquí. Estamos de acuerdo. Le damos a confirmar. Y ya tenemos el stacking. Entonces. Este es el más interesante. Haces. Lo tienes aquí. Y ya estarías. ¿Vale? Aquí ya lo tienes. Y ya estás. ¿Hasta cuándo? Fecha del caje automático. El 24 del 8. Ya está. Hemos metido esto aquí. Nos tocará nada. Pero bueno. Tienes ahí los tether muertos de risa. Lo metes en el pool. ¿Qué más tienes? Tienes. El token splash. Para hacer tareas y ganar. Cazar airdrops. Hacer stacking con cryptos que salen. Son normalmente tareas de una semana. Estos son tareas. Que suelen durar dos o tres semanas. Y todo esto va generando. A ver. Pensad una cosa. Pensad que. Hago trading en bitcoin. Vale. Vale. Perfecto. Pero a mí me da igual hacer trading en bitcoin. Que hacer trading. Como decía uno en el lucero del alba. O sea. Si yo aquí. Hago trading. En lai. ¿Vale? Durante 14 días. Gano pasta. Porque se mueve. Igual que se mueven el resto de criptos. Y encima. Encima. Puedo. Puedo conseguir. ¿Vale? Hago trading por 500 tether. En lai. Puedo ganar hasta 2000. Pues que más me da lai. Que lo que sea. Si yo aquí aprovecho. Y gano pasta. ¿Me entendemos? Me voy a hacer con bitcoin. No sé. Vale. Compro vendo tal. Y gano o pierdo. Pero aquí. Compro vendo. Gano o pierdo. Pero además. Tengo la oportunidad. De ganar. Por haber hecho trading. O sea. Abandonamos el trading tradicional. Y nos vamos a este tipo de trading. Que independientemente. De las ganancias o pérdidas que provoquemos. Tenemos la oportunidad. De recibir una recompensa. Por el mero hecho. De haber negociado un valor. Fijaos. O sea. Ganas. Por solamente haber. Negociado un valor. Si te tocan 40 dólares. Y tú. Has perdido 15. Pues el neto es 25. Si has ganado 15. Y te tocan 40. El neto es 55. Sobre 150 que tenemos. Nos parece una pasta. Entonces. Esto es una forma. Muy buena. De incrementar las ganancias. Una. Haciendo stacking. Dos. Haciendo airdrops. Con depósitos. Y trading. Y seguimiento de cuentas. Tres. Haciendo trading. Sobre los criptos. Que nos proporcionan. Y entrando en un pool de premios. O sea. Amplificamos. Las ganancias. Amplificamos. Las ganancias. Que eso es lo que queremos. Un abrazo. Y hasta siempre.